Aquí os presento a Linda y a Polo, son dos perricos que su historia es muy, a ver, bonita y no bonita, porque claro, resulta que los encontraron en un pueblo de aquí de al lado, en un contenedor de basura, había cinco cachorricos, ¿vale? Y claro, a mí me enviaron una foto de los perricos, pues bueno, le dije a mi marido, digo, anda, haz el favor de ir a por uno. Linda, aquí, mira. Tuve que criar como si fueran bebés, con biberón y claro, tenerlos ahí entre manticas, calenticos y aquí están. Tienen, vamos, dos meses y medio, casi tres. Tenían un día solo, eran súper pequeños. Al final sí, nos quedamos los dos porque nos daba mucha pena llevarnos uno y dejar a otro, claro. Y así pues se hacen compañía, juegan mucho, pues claro, pues son hermanos, pues eso, que les gusta mucho jugar juntos y estar juntos. Tras acogerlos en casa y criarlos como a sus propios hijos, biberón en mano incluido, Apolo y Linda hacen una gran función en el campo. Eso yo creo que nos da un poco igual, la verdad, el que sean de una raza o de otra. Les estamos enseñando a... Les has caído bien, ¿eh? Los estamos enseñando para coger trufas, para la caza de la trufa. Y bueno, pues eso consiste, pues para ellos es un juego, realmente es un juego. Les escondemos trufa, ellos la buscan, les das premio. No sé, es un trabajo, pues eso, que hace falta mucha complicidad con ellos y al ser cachorros, pues más aún. Porque claro, lo único que quieren es jugar y enredar. Sobre cinco o seis meses es cuando se les empieza a enseñar, sí. Sí, algún bocado que otro sí, pero vamos, que les gusta, que a la mayoría de los perros les gusta. Pero ojo, siempre jugando, sin demasiadas exigencias. Porque su mayor labor es la perruna, es decir, acompañar y dar cariño a toda la familia. Mira, los queremos infinidad, o sea, los queremos infinidad, porque para nosotros son uno más de la familia. O sea, los dos por un igual los queremos mucho, mucho. A ver, los niños, vamos, van ciegos para jugar con ellos y los perricos con ellos, claro. Que les encanta jugar. Es que no paran, no. Son en movimiento continuo. La verdad es que piensas en abandonar un animal siendo tan pequeño, porque realmente, a ver, es que con un día, es que no van a sobrevivir. Es que no van a sobrevivir. Es triste, es triste. Pero bueno, que tanto ellos como sus hermanos han tenido mucha suerte, porque todos han sido adoptados por personas como nosotros, que los tienen y los miman y los cuidan, vamos, súper bien. Estos serán unos profesionales, unos hachas que los llamo yo. Seguro que sí, Andrea. Los mejores truferos de toda la redolada.